Hola gente, ¿cómo están? Bien, espero que sí. Bueno, hoy vamos a reaccionar al tráiler de una nueva película de Hellboy que sinceramente no tenía idea de qué se estaba haciendo. Recién me enteré cuando salieron las primeras imágenes y ahora ya sacaron el tráiler, así que dije, ¿por qué no reaccionar? Puede estar interesante. Tráiler que, por cierto, vi que a mucha gente no le está gustando para nada. De hecho, dicen que es horrible, cosa que me motivó aún más para hacer esta reacción. Vi que una de las principales críticas era el diseño de Hellboy, que se veía muy trucho, no sé qué. Bueno, veremos qué tal. ¿Será verdad lo que estaban diciendo o estaban exagerando? A ver... Evil Smells like Death How do you know that? Dark things called dark things. Heard tales about him all my life. Most just called him the crooked man. We've got company. All your friends, they all gonna die. Hay gorditos, gorditos, gorditos. ¿Qué puedo decir del tráiler? Y que sí se ve bastante mal, ¿eh? Sí se ve bastante mal. Principalmente todo se ve muy trucho, todo se ve como si fuera un fanfilm. ¿Viste? Cuando te das cuenta de que esto no tiene un buen presupuesto o que lo hizo una empresa grande, sino que fue hecho por fans. Todo el tono del tráiler y hasta cómo está dirigido parece una película hecha por fans. Cosa que, a ver, tampoco quiero decir que lo que hagan los fans sea una mierda, pero se nota la diferencia con respecto a una producción grande. Y este tráiler parece más eso que el tráiler de una película oficial. Pero, a ver, vamos por partes. Primero tengo que decir que a mí el diseño de Hellboy como tal no me parece tan malo. Y les voy a explicar por qué. Para empezar hay que tener en cuenta que Hellboy en los cómics no es alguien tan grandote y musculoso, sino que es alguien más churrasquito, alguien más flaquito. Y acá me parece que le pegaron un poco mejor en cuanto al físico. Después lo que es la caracterización, o sea, el maquillaje... Y yo qué sé. Me gusta que no sea tan exagerado como en la anterior versión, la del 2019, si no me acuerdo mal, que se reemocionaron con el maquillaje y se ve bastante falso. O sea, no me parece que se vea tan falso como el de esa película donde se notaba mucho el maquillaje. Estaba muy exagerado, recontra exagerado. Mientras que acá es más sutil. Es verdad que tampoco se ve muy bien. Se sigue viendo considerablemente falso. Parece un cosplay. Sí, sí parece un cosplay. Pero no me parece que esté tan exagerado y que se vea tan mal. Evidentemente, la mejor versión era la de Guillermo del Toro y ese Hellboy sí que tenía un muy buen diseño. Y el maquillaje era mucho mejor que el de estas dos versiones que no me terminan de gustar. Pero no sé, este como tal tampoco me parece tan desastroso. Tengo que decir que en las imágenes que sacaron se veía peor. Mientras que acá en acción no se ve tan mal. Igual así, el tráiler no deja de ser uno bastante malo. Es el peor del año porque vi que hasta estaban diciendo que era el peor tráiler que vieron en el año. No sé si es el peor del año. Hubo tráileres muy malos. Pero sí que está ahí nomás. Es un tráiler tan, no sé, tan poco emocionante. Realmente no hay nada que te llame la atención. Simplemente lo mal que se ve. Y aparte de lo que dije antes, esto de que no parece una película oficial, no sé. No me termina de convencer. El tráiler sí es malo. Pero algo que no me gusta para nada es el filtro gris horrible que tiene. ¿Por qué usan ese filtro de mierda? Es horrible. Encima ahora cada vez se pone más de moda. Todas las películas tienen ese filtro gris asqueroso. No pueden usar otro filtro. Por ejemplo, el que usaba Guillermo del Toro, que era algo más azul verdoso. Algo así. Que se ve mucho mejor, mucho más bonito. Cuando todo es tan gris, no sé. Se ve feo visualmente. O por lo menos a mí no me gusta. Y ahí ya tengo una primera mala impresión que, bueno, por la vista es donde entra todo. Pero sí, efectivamente el tráiler es malo. Tampoco me parece la cosa más desastrosa de la vida. Pero no tiene nada. Es un tráiler sin alma. Y si la película llega a ser parecido a esto, que pinta que puede ser algo así, y estamos ante probablemente una de las peores películas, no sé si del año, no sé si se va a estrenar este año. Puede que es el año que viene. A ver, tendría que verlo. Bueno, ahí me volví a fijar y no dice cuándo se estrena. Así que no sé si es este año o el que viene. Pero no tiene muy buena pinta. Pero bueno, gente, eso sería todo. Ahora me pueden decir ustedes qué les pareció el tráiler en los comentarios. Si les dio ganas de ver esta película. O por otra parte, si están rehusados a verla. Y si les produjo hasta asco. Eso me lo pueden decir en los comentarios. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.